¿Cómo están? ¿Qué tal? Estoy aquí para comentarles un tema súper interesante, de hecho algo que me ocurrió, yo tengo aquí un terrario donde tengo diferentes especies de plantas y resulta que al cabo de un tiempo empezó a aparecer algo verdoso en una de las paredes del terrario, después de limpiarlo volvió a aparecer. Me puse en contacto con un compañero para comentarle la situación y nos pusimos a pensar, bueno, tal vez la aparición de organismos, porque al parecer es un alga, parecidos a esta, estén relacionados con el origen de las plantas que nos rodean en nuestra vida cotidiana son de suma importancia. Nos pusimos una cita y vamos entonces a descubrirlo con muchas preguntas. ¡Acompáñennos! Hablando con mi compañero Pablo, él me mostró unas fotografías de algo similar a lo que me ocurrió a mí, en este caso crecimiento de musgo cerca de su casa. Esto generó todavía más curiosidad y nos adentramos en el origen de las plantas, que al parecer ocurrió entre dos mil cien y mil doscientos millones de años atrás y está relacionado con la aparición de organismos microscópicos similares a microalgas, que eran capaces de utilizar la luz del ambiente para obtener energía, y gracias a esto poco a poco se volvieron más abundantes en los océanos primitivos. Tras el paso del tiempo, los cambios en el ambiente y la complejización de los seres vivos ocurre la diversificación de las algas primitivas y la aparición de seres muy parecidos a los líquenes. En una primera mirada, el origen de las plantas estaría restringido a los ambientes acuáticos hasta que finalmente, en un momento de la historia conocido como el ordovísico, inicia la colonización terrestre. La expansión de las plantas terrestres ocurrirían en el silúrico, momento en la historia donde aparecen las primeras plantas superiores. Y a pesar de que al inicio no eran muy altas, ya que no superaban los 7 centímetros de altura, cada vez aparecían plantas de mayor tamaño, cerca del metro en el devónico y un gran aumento en el carbonífero, con plantas de hasta 20 metros de altura, al igual que grandes bosques. Curiosamente, la aparición de los ancestros de las plantas con flores muy comunes hoy en día fue mucho después, hasta la era de los dinosaurios. Los ancestros de las plantas con flores surgirían en el jurásico y se expandirían y diversificarían en el cretáceo. Una historia asombrosa que involucra cambio y origen de diferentes grupos. Y ahora, para que nos adentremos más a este origen de las plantas, de cómo crecen, de cómo se propagan, los vamos a dejar con un experimento muy interesante de la mano de la compañera Jamie. ¡Que lo disfruten! Con alimentos sencillos que encuentres en casa, puedes experimentar diferentes maneras de germinar una gran variedad de plantas. Si no cuentas con semillas, prueba sacándolas directamente de los frutos. Mira estas formas de hacerlo. Puedes emplear papel absorbente de cocina, humedecerlo y dejar algún grano como lentejas o fríjoles. Muchos de nosotros lo hemos hecho en la escuela. También puedes usar el cartón de las cubetas de huevo para germinar tus plantas y así crear pequeños semilleros. En este caso estamos colocando las semillas de tomate en rodajas. Otro método consiste en sacar las semillas de tomate y dejarlas secar en el sol por uno o dos días. Aquí por ejemplo las estamos sembrando en los tubos de cartón del papel higiénico. Puedes humedecer también algodón y depositar allí tus semillas. Recuerda que un elemento muy importante de este proceso es mantener las semillas húmedas. Tú puedes probar otros métodos y tratar con otros materiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.